Y llegó el Festival de las Luciérnagas a Mecameca, el Estado de México. Un espectáculo de luz gracias a estos insectos conocidos también como las hadas del bosque. De manera puntual y como cada año, entre los meses de junio y julio, las luciérnagas se hacen visibles al caer la noche y alumbran por algunos minutos los oscuros caminos de la Cañada del Armadillo y gran parte del ejido Emiliano Zapata. Sí, son insectos de verano, son insectos de la época de lluvia. La luz es un medio de comunicación para identificarse y para atraerse sexualmente. Estos escarabajos nocturnos de la familia Fotinus palaciosi, después de eclosionar, viven poco más de 10 meses enterrados y en temporada de lluvia, los machos vuelan en busca de la hembra, quien con sus destellos luminosos los esperan para parearse. Cada luciérnaga tiene la capacidad de ovopositar entre 50 y 150 huevecillos. El macho tiene una esperanza de vida de 3 a 5 días y la hembra de 30 días más. En un impresionante e irrepetible recorrido, los turistas locales, nacionales y extranjeros caminan en completo silencio y bajo la oscuridad de la noche por las veredas del ejido, en donde la mayoría de estos paseos, la lluvia se hace presente, factor que favorece el avistamiento. Es una vista espectacular. Hoy muy particularmente tenemos lluvia y tenemos también una tormenta eléctrica y eso lo hace ser fascinante porque brilla el trueno y el rayo y brillan las luciérnagas. El ejido fue fundado en 1999, cuenta con 88 hectáreas declaradas Comunidad de Manejo Ambiental desde 2018. En diciembre de 2021 recibieron el Premio Nacional al Mérito Forestal y en enero de este año obtuvieron el Certificado de Área Natural Protegida. Hoy la población de las luciérnagas en Bosque Esmeralda se contabiliza en 365 mil por hectárea. Para el 9 y 10 de julio se llevará a cabo en este santuario el Festival de las Luciérnagas. Para de pisa y corre, Rodolfo Dolantes, La Madrid.